Te molesto si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvido el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices, ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Oh no, en paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volverá a ladrarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Unos cuantos siglos solo he de adorarte